Muy buenos días ante todo. ¿Qué tal? Les saluda Elvis Soto, médico ocupacional. El día de hoy vamos a tratar acerca de un tema muy relativo a lo que es los exámenes médicos y la relación con la RM312-2011. ¿Cómo preparamos un examen médico y por qué es tan importante tener en consideración la normativa actual? Respecto a los exámenes médicos, en primer lugar, los exámenes médicos son obligatorios. Y desde el inicio de esta charla hasta el final voy a recalcarlo que la responsabilidad en todo el proceso de elaboración de los exámenes médicos hasta la entrega del informe médico o el informe de vigilancia de la salud de los trabajadores, el informe anual que se remite a DGESA, es responsabilidad enteramente del médico ocupacional que realiza la vigilancia médico ocupacional dentro de la empresa. Es decir, la responsabilidad de hacer o establecer el protocolo de exámenes médicos y de emitir un certificado de aptitud es enteramente del médico ocupacional que realiza la vigilancia de salud de sus trabajadores en determinada empresa. La RM, la resolución ministerial 312, nos señala un proceso o nos guía, nos propone realizar un proceso de cómo vamos a realizar los exámenes médicos. Sin embargo, no debemos de entender lo que es exacto, es una referencia y obviamente tenemos que analizar cada uno de nuestros factores de riesgo en diferentes empresas para poder proponer un examen médico a realizarse. Ahora, vamos a dar inicio con este preámbulo a lo que son los exámenes médicos ocupacionales. Dentro de lo que son los exámenes médicos ocupacionales, además, tenemos que separar lo que es un examen médico ocupacional dirigido por la clínica ocupacional y por el médico ocupacional. Estos dos los vamos a ver en estas diapositivas. Primero, la 312, la RM 312, nos señala o nos habla acerca de los factores de riesgo para la salud de los trabajadores. Un médico ocupacional, cuando se hace cargo de la vigilancia de salud de los trabajadores, debe entender cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos en cada puesto de trabajo. ¿Cómo lo va a entender? La 312 nos señala de que los principales factores de riesgo para la salud de los trabajadores son el riesgo físico, químico, psicológico, ergonómico y biológico. Aquel que recién está ingresando en lo que es el mundo de la salud ocupacional, entiéndase como peligro, los factores de riesgo a los que estamos expuestos, como cualquier humano. Un factor de riesgo, obesidad, comer comida no saludable es otro factor de riesgo, el sedentarismo es otro factor de riesgo, etc. Dentro del trabajo, estos factores de riesgo se convierten en peligros y debemos de conocer cada peligro al que está expuesto un trabajador para poder establecer un examen médico. Entonces, un médico ocupacional no debería ser simplemente contratado para elaborar un protocolo de exámenes médicos por uno o dos días y punto. El médico ocupacional debe de conocer los peligros a los que está expuesto cada trabajador para elaborar un correcto protocolo de exámenes médicos. Esta capacitación, como la hemos ido describiendo, es dirigida a hacer el examen médico con ejemplos clínicos. Así que vamos a ponernos en una situación, en un ejemplo X. El doctor ha sido contratado para iniciar el proceso de vigilancia y salud de los trabajadores dentro de una empresa X. Esta empresa es del rubro, no sé, el rubro textil. El médico debe de conocer cada uno de los factores de riesgo, cada uno de los peligros a los que están expuestos los trabajadores. El trabajador, el operario, el que está sentado, el que está de pie haciendo todas las actividades de textilería, tiene diferentes factores de riesgo al operario de mantenimiento, el que está encargado de dar soporte a toda la maquinaria. Y obviamente está con diferentes factores de riesgo al personal de vigilancia, el que está en la puerta de la empresa resguardando toda la infraestructura. Y tienen diferentes factores de riesgo o peligros a los trabajadores del área administrativa. Para usted, si recién está iniciando en el curso de lo que es salud ocupacional, debe entender de que es importante, recalco, conocer todos los peligros y la evaluación de riesgos y sus controles. ¿Y a qué se denomina esto? El médico que está encargado de esta vigilancia de salud debe de conocer el IPER-C, que muchas veces es elaborado casi en muchas empresas al 100% solamente por el área de seguridad industrial. Ahí es donde nosotros, como médicos ocupacionales, debemos también intervenir en esa elaboración del IPER-C, dando nuestra colaboración para que este IPER-C no se enfrasque solamente en riesgos conocidos por ingeniería industrial, sino que vaya más allá de todo lo que es higiene. Nosotros debemos identificar los peligros que están en el centro de trabajo y que puedan afectar a la salud de este trabajador físico, vibraciones. Si estás, un ejemplo clásico, si estás frente a un montacarguista y el montacarguista está trabajando, valga la redundancia, en su montacarga, vas a ver que su cuerpo vibra. Esa vibración transmitida por cuerpo entero es un factor de riesgo, un peligro al que el trabajador esté expuesto y debemos de proponer algún examen médico para evaluar el posible riesgo, la posible consecuencia de ese peligro al que está expuesto. Un trabajador, no sé, en otra área, el pintor, que está expuesto al benzeno, que es un producto cancerígeno, que te puede producir leucemia y que te puede producir algunos estudios que les muestran también el cáncer de vejiga. Principalmente la leucemia y el cáncer de vejiga, que están expuestos también en nuestra normativa, en el listado general, en el listado de enfermedades profesionales del Perú, en la RM480. Si un trabajador está expuesto al benzeno, nosotros también debemos de saber qué examen vamos a pedir, a lo que voy. Debemos de conocer el peligro exacto al que está expuesto cada trabajador para nosotros poder proponer un examen médico. Si solamente vemos al pintor como el trabajador que tiene que ir a altura y comenzar a hacer movimientos de pintura, tal vez con la mano, o bueno, con soplete, etc. Solamente vamos a ver, factor de riesgo, trabaja en altura, factor de riesgo o peligro al que está expuesto, los riesgos disergonómicos, por los movimientos repetitivos o por la bipedestación prolongada. Pero debemos también de conocer esos factores de riesgo químicos a los que está expuesto. ¿Por qué este trabajador está expuesto al benzeno? Porque el trabajador que manipula otra área, vamos hacia otra área, el trabajador que manipula baterías de autos, está expuesto al plomo. Y el plomo tiene su propia guía nacional que dirige el MINSA, donde ustedes tienen que evaluar, claro, evaluar esa misma normativa para pegarse y crear su propio protocolo de control del plomo. Eso es otra cosa. Ahorita solamente estamos identificando de que el trabajador está expuesto al plomo y que debemos de controlar mediante exámenes médicos al elemento que se está exponiendo. Estamos hablando más que nada de los riesgos químicos, que es el color plomo que tienen en su diapositiva. También hay exposición a riesgos psicosociales. Y bueno, vamos a ver acerca del de la sobrecarga laboral, etc. Pero también hay algunos trabajadores que están expuestos a los turnos nocturnos y muchas veces no se evalúa la repercusión de la salud de ese trabajador. Trabajador que rota desde siete de la mañana a siete de la noche, pero la otra semana le toca de siete de la noche a siete de la mañana. ¿Qué examen puedo proponer? La RM 312 no detalla exactamente en todas estas situaciones, lo vamos a ver más adelante, no detalla exactamente todas y cada una de estas situaciones, porque cada puesto de trabajo tiene diferentes peligros a lo que se está exponiendo. Y nuestra labor como médico ocupacional es identificar cada uno de estos peligros, apoyar, colaborar en evaluar los riesgos y proponer los controles que se diperse. Y aquí en estos controles es donde vamos a proponer el examen médico que debemos realizar, como el control serológico del plomo. ¿Qué examen será mejor para evaluar la cantidad de benceno dentro de nuestro organismo? Y si es necesario, o si es aconsejable evaluar el benceno en el organismo, o será más aconsejable realizar un monitoreo ocupacional de benceno en el área, en el ambiente de trabajo. Entonces, los riesgos psicosociales no son solamente sobrecarga laboral, y a terceros más conocidos, trabajos nocturnos, riesgos nocturnos, o la fatiga. Podemos realizar un test de fatiga y somnolencia a los trabajadores, sobre todo aquellos no solamente que hacen turnos nocturnos, sino aquellos que también trabajan como conductores. Aquellos conductores que tienen que trabajar, o deben trabajar ocho, doce horas, y van rotándose el turno de trabajo, no solamente están expuestos a la fatiga y a la somnolencia que puede ocasionar un accidente mortal, sino también a toda la sobrecarga ergonómica que tienen. Entonces, para poder identificar cada uno de estos factores de riesgo, el médico, y era mi primer comentario, la primera conclusión a donde voy llegando, debe de conocer cada uno de los puestos de trabajo y las actividades que realiza el trabajador. El médico ocupacional debe de entrar a las áreas, debe de entrar a las áreas, debe de entrar a las áreas, debe de caminar, debe de conocer los puestos de trabajo, no estoy diciendo al cien por ciento, porque eso es casi casi imposible. El que conoce al cien por ciento todos los peligros a los que está expuesto es el mismo trabajador. Si en caso...